Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, estamos en una emisión más Lo Prometidos de Oda, estamos aquí en Perros al Aire y hablaremos, ahora sí que hablaremos y se escuchará acerca del Doberman ¿Cómo estás doctor? Bien, bien, pues un poquito apenado con todos nuestros seguidores por cuestiones ajenas a nosotros tuvimos un problemita y técnico en cuanto al audio pero por lo prometidos de Oda, como bien dice Hugo ya está aquí el programa ya editado con todas las diapositivas y un poquito más a decirlo Pues sí, ¿cómo están todos? Aquí un programita más esperemos que les guste, va a ser diferente todo el programa a lo que estamos acostumbrados pero creo que lo hicimos con mucho corazón y nos quedó muy bien Quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo y un saludo a Paulina que la extrañamos bastante, pero por cuestiones laborales hoy no puedes estar aquí con nosotros Que ahora no tienes a quien molestar No, hoy no, soy el que más la extraña para molestarla, pero en fin Este, ya, ya regresaré al próximo programa y pues yo creo que arrancamos, ¿qué les parece? Por eso también digo que... Sin más estos perros al aire ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegó el momento, vamos ahora sí a empezar a hablar del estándar de la basa, vamos a hablar de su origen, vamos a hablar un poquito de la historia de la raza. Y tantos mitos, tantos mitos que hay, que si son perros que pierden el olfato y que si pierden la vista, tanto como criador y como tenedor le llaman a la raza Doberman. Muchas veces llegan incluso, porque yo tengo un Doberman, pues llegan a, debo sufrir cierto acoso en la calle, porque es la verdad, o sea, la gente que desconoce. ¡Ay señor, váyase para allá con su perro! ¿Por qué lo saca? ¿Por qué lo traigo sale? Diciendo que a mí los que me han atacado en la calle son perritos chihuahueños o de otras razas criollas. Definitivamente vamos a conocer un poquito más de la raza, vamos a ver mitos, vamos a hablar de eso de que a las 7 de la noche se les ponen rojos los ojos y atacan a la gente, pues fueron vampiros. Bueno, todo eso va a pasar a la historia. ¿No te ha pasado a ti nada, Hugo, de ustedes? Sí, sí, de hecho... Mucha gente se asusta cuando ve un Doberman en la calle con correa, piensan que es agresivo, simplemente por ser Doberman como le pasa a muchas otras de las razas. Pero no, hoy ayudará justamente el programa a eso, a quitar ese estigma, a enseñarnos qué es un Doberman en temperamento, estructura, cómo debe ser su cabeza, cómo debe comportarse, cómo debe ser su movimiento. Hoy aprenderemos acerca de la raza Doberman. Y sin más, por el momento me gustaría empezar ya, pero no sin antes invitarlos a ir del otro lado del estudio con el Dr. César Lemos y Lalo Garza, el sensei de los Dobermans. Vamos para allá. Muchas gracias, Hugo, pues aquí estamos del otro lado del estudio, ya preparados, ¿no, Lalo? Ya estamos listos ahora sí para empezar a hablar de la raza Doberman. ¿Cómo es si empezamos con la historia, mi querido César? Pues mira, rápidamente, pues dentro de nuestro brevario cultural se dispone, esta raza se asigna, menciona que su origen es alemán y la última modificación del estándar original fue el 14 de febrero de 1994. Dentro del grupo 2 de su clasificación, perros tipo pincher y schnauzer, molosoides, tipo montaña, y hay que recordar que se incluyen los bolleros suizos que los excluyen del grupo 1 de pastores. Es dentro de la sección número 1, perros pincher y schnauzer con pruebas de trabajo. Menciona, Lalo, que la raza es la única en llevar el nombre del primer creador conocido allá por los años de 1800, el señor Carl Frederick Lewis Doberman, que fue quien, pues se le atribuye a esto, al menos son los primeros archivos de investigación, pues indican a este creador que según la historia era el recaudador de impuestos, administrador de un rastro y además, pues obviamente perrero, que tenía el derecho legal de atrapar a todos los perros que anduviesen en la calle. Para su crianza empezó a cruzarlos entre los perros mordedores especialmente, y pues en eso entonces conocía a los perros de carnicero, que fueron los que dieron lugar a la raza Rottweiler. En su momento, el perro carnicero conocido en aquel tiempo, que fueron los padres, por llamarlo así, de lo que hoy conocemos el Rottweiler, fueron los que jugaron el papel más importante en la crianza del Doberman. Particularmente, pues se basaba él en perros de tipo pastor, color negro, con marcas rojas, óxido, características de la región turingia. Con estas mezclas, Doberman inició su criadero a principios de los años 70 del siglo pasado. Principalmente perros de utilidad, se desenvolvieron muy bien en el hogar, en el rancho, como vigilantes, muy apegados al hombre, se utilizaban mucho como perros de protección y para policía. Debido a esto y a su gran servicio en el cuerpo policíaco, le dio el nombre del perro gendarme. Incluso, Lalo, hay un pelotón que en la Segunda Guerra Mundial, 25 perros de los marinos, entre ellos en mayoría Doberman, fueron los utilizados como sentinelas, mensajeros y exploradores. Tú sabes, para la exploración de cuevas, minas, descubrir trampas. Y, pues, en su memoria hay una estatua, erguida en su memoria con los nombres de todos los participantes de este pelotón. Pues al sacrificio, obviamente van a enterar el sacrificio de estos animales. Y dicen su leyenda, siempre fiel, inspirado prácticamente en el espíritu heroico de estos animales. De hecho, Doc, déjame hacer el comentario de que el Doberman es la única raza de perros creada por el ser humano para cuidarnos del mismo ser humano. Hay razas de perros que se adaptan como el Pastor Alemán, el Rottweiler, el Malinoa, y nos funcionan muy bien para la guardia y protección. Sin embargo, la única raza de perros que fue creada por el ser humano para cuidarnos del ser humano fue precisamente el Doberman. Bien, es conocido que es para el servicio de protección, Lalo, pero tenemos aquí imágenes donde se nos muestra que son incluso sumamente ágiles para otros deportes, como es agilidad, cuestiones de, pues, el salto, la nieve, digo, no estábamos hablando de un perro de tiro, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que son, suelen ser muy buenos compañeros. Ahí tenemos una imagen de, pues, de lo que es la guardia y protección. Mira, exacto. No se imaginen, vean cómo el perro se está brincando por encima del escritorio, este, haciendo el, 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 la semejanza de que alguien te quiso atacar, y el perro responde, este, vean la altura que lleva, la fuerza con la que el perro va a entrar a morder y es verdaderamente impresionante, ¿verdad? Es que a cualquiera nos gusta ver un perro así. Bien, pues, mira, dice, en el aspecto general, es un perro de tamaño mediano, fuerte y musculoso, con líneas elegantes en su cuerpo, de actitud atanera, su naturaleza temperamental, la expresión de un perro decidido, corresponden a la imagen del perro ideal. Pues, está dicho lo que el Doberman es, si no el perro más elegante, uno de los más elegantes que existen hoy por hoy en el mundo de los perros. Proporciones importantes, la forma de su cuerpo es más bien cuadrada, sobre todo en los machos, es la longitud del tronco, desde la articulación del hombro hasta las protuberancias ilíacas en relación con la cruz, no debe pasar el 5% en machos y 10% en hembras. Bueno, aquí tenemos una imagen en donde podemos ver lo que nos estás mencionando ahorita, tenemos una imagen en dibujo y una imagen en un perro real, y lo que nos están mencionando es que la altura de la cruz al piso es la misma distancia que vamos a tener de la punta de la quilla a la parte trasera donde está el muslo del perro. Esto debe de ser un cuadro y además de la parte superior de la cruz al codo, debe ser la misma distancia que tenemos del codo al piso. Entonces, esta es una manera muy fácil de poder ver así a grandes rasgos cómo se debe de ver un Doberman. Entrando ya al comportamiento, el temperamento, vos menciona que es esencialmente amistoso y ojo, muy pacífico, dependiente de la familia y cariñoso con los niños. Se le fomenta una bravura y un temperamento medianos, además de un umbral de excitación mediano. Esto es como fomento para la guardia, pero no quiere decir que sea un perro. De hecho, todos los que hemos tenido alguna vez un Doberman, sabemos que una vez que los empiezas a acariciar, se vuelve, bueno, hasta empalagoso. Llega un momento en donde dices, ya, quítate, hazte un ladito, dame chance, porque es un perro que le encanta convivir y le encanta estar con la familia. Sí es un perro protector, tenemos que tener en cuenta eso. Ya lo mencionamos, es el perro hecho por el hombre para cuidarnos del ser humano. Sin embargo, es muy meloso, muy querendón de la familia y de toda la gente que la familia acepte dentro de su casa. Debido a su docilidad y alegría para el trabajo, el Doberman se caracteriza por su valor, dureza y capacidad, con una adecuada atención de su entorno. Se le puede valorar principalmente por ser muy seguro de sí mismo y nada asustadista. Sí, es una raza que, bueno, ya lo hemos mencionado, el perro, también es importante la crianza. Si tú cuidas la crianza, la vas desarrollando, la llevas junto con la familia, claro que este perro va a ser muy seguro, muy protector y de veras va a cuidar a toda su manada, a su grupo. Por lo tanto, el Doberman es mencionado como uno de los grandes perros de guardia y protección. Bueno, iniciando ya con las cuestiones fenotípicas, Lalo menciona que la cabeza en su región craneal es fuerte, adecuada a su aspecto general, vista desde arriba, presenta una cuña aguda. Su línea transversal de su coronilla vista de frente debe ser casi horizontal, o sea que no debe caer sobre las orejas. Bueno, pues aquí tenemos unos dibujos en donde vemos cómo la cabeza es en forma como si fuera un tajo, y son dos líneas que suben completamente rectas sin ninguna curva. Vemos la parte superior también del cráneo, cómo entre las dos orejas es prácticamente plana. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo real de un cachorro, en donde vemos las dos líneas paralelas, no paralelas, pero en forma de tajo, perfectamente rectas. Y aquí tenemos un ejemplo en donde vemos un cráneo redondo, con el hocico un poquito más angosto que lo que es el cráneo, y aquí vemos el espacio que se desarrolla o se crea en las mismas líneas que tenemos acá. Esto es lo que nosotros no queremos en un Doberman, queremos dos líneas que sean en forma de tajos, rectas, como si fuera la cabeza de un hacha. Eso es lo que estamos buscando en las líneas del perro. Muy bien, dice, en el área de las cejas está bien desarrollada, pero sin sobresalir. El surco frontal es visible, el hueso occipital no debe ser demasiado notorio. Visto desde arriba, de frente, los lados de la cabeza no deben ser muy abultados, que es lo que comentabas en la diapositiva. Los planos, tanto el frontal como el nasal, vistos lateralmente deben ser paralelos. El largo del cráneo es el mismo largo del hocico. Los músculos de la cabeza están fuertemente desarrollados. Y la depresión frontonasal es leve, pero debe ser reconocible. Bueno, eso que nos estás mencionando ahorita es precisamente lo que tenemos también aquí en este otro dibujo. Tenemos las dos líneas paralelas, la línea del hocico y la línea superior del cráneo, deben de ir paralelas con una leve inclinación entre un plano y otro. Y aquí vamos a ver lo que mencionabas también. El largo del hocico viene siendo el largo del cráneo. Estas son unas medidas muy fáciles en donde nosotros cuando volteamos a ver una cabeza de un Doberman, tenemos que ver rápidamente dos líneas que van hasta el fondo de la cabeza y dos líneas que van a ir paralelas en el cráneo. Entonces esas dos líneas tienen que ir así y las otras van así. Entonces es una forma muy rápida. El largo del hocico es el largo del cráneo. Muy rápido podemos desarrollar y decir, bueno, esta es una buena cabeza de un Doberman. En cuanto a la región facial, dice, la nariz es bien desarrollada, más ancha que redonda, con grandes orificios pero sin sobresalir. En perro negro debe ser de color negro, sólido, y en perro de color café debe ser un color más claro. Aquí lo que estás mencionando es, vemos como el Doberman de alguna manera, aunque suene así medio chistoso, es un perro narigón, es un perro de nariz grande, porque con una caña nasal larga, porque es un perro de trabajo, es un perro que necesita mucho oxígeno para llevar a cabo su función zootécnica, que es la guardia y protección. Entonces sí necesitamos que el perro tenga la facilidad de oxigenarse fácilmente. Dentro de la cuestión del hocico, o la boca debe estar en relación correcta con el cráneo, bien desarrollado y profundo, la apertura bucal debe llegar casi hasta los molares. También debe ser suficientemente amplio en el área de los incisivos superiores e inferiores. Bueno, es parte de lo que vamos a ver en esta otra diapositiva, en esta imagen, como cuando el perro está con la boca abierta, vemos como se le alcanzan a ver todos los molares, hasta donde llega y se abre la comisura de los labios, para que el perro pueda tener la facilidad de morder sin morderse él mismo los labios. A la hora que llega y muerde, no se esté mordiendo él mismo y se lastime. Entonces por eso la necesidad de que el perro tenga esto. Incluso hay mucha gente que cuando los ve así dice, mira, hasta parece que se están riendo. Pues es porque de repente jalan los labios muy mucho para atrás, para jadear o para cuando entran a morder. Precisamente dice aquí, Lalo, hablando de las mandíbulas o la dentadura, los quejadas deben ser fuertes y anchas, tanto en la superior como en la inferior. Mordida preferentemente de tijera con 42 piezas dentales, de acuerdo a la fórmula del canino, de dientes tamaño normal. Bueno, fíjate, acabas de mencionar 42 piezas dentales. Las 42 piezas dentales en la Federación Canófila Internacional, o en este caso la Federación Canófila Mexicana, son obligatorias. Tenemos que tener todas las piezas dentales completas. En el American Kennel Club te permiten que te falten hasta 3 o hasta 4 piezas dentales, si son faltas, mas no son descalificaciones. En el caso de la falta de piezas dentales, en el Doberman, en el FCI o FCM, si te convierte en una descalificación. Incluso los jueces te reportan y te pueden hasta sacar de una pista. Aquí vamos a ver lo que mencionábamos de las piezas dentales, y vamos a ver la posición de la mordida. Ahora vamos a ver lo que es una mordida correcta, que es una mordida de tijera, en este caso en la letra A. Vamos a ver la letra B, que es una posición de pinza, donde los incisivos superiores y los incisivos inferiores quedan como si fuera una pinza. Vamos a ver en el caso de la diapositiva número C, que tenemos prognatismo, que es donde los incisivos inferiores salen por enfrente de los superiores, y ese es prognatismo, así se menciona este tipo de dibujo. Y en la D vamos a ver la diapositiva que es enognatismo, cuando los incisivos están demasiado afuera, separados de los dientes inferiores incisivos. Entonces, es importante cuidar mucho esto. La de pinza, que es la figura B que tenemos aquí, sí es permitida, mas no es deseable. La que nosotros estamos buscando siempre va a ser la letra A, que le llamamos en todas partes la mordida de tijera. Muy bien, siguiendo con los ojos, menciona que son de tamaño medianos, ovalados, de color oscuro. Se permite una tonalidad un poco más clara en perros de color rojo o café. Los párpados bien adherentes y las comisuras poseen pelo. Bueno, aquí estamos viendo como tenemos dos perros de color oscuro, uno de tajo, Lalo, y otro cabeza un poquito más abultada. Exactamente, aquí vemos una cabeza un poquito más de tajo, aquí vemos una cabeza de hocico más delgado, con un hocico un poquito, con un cráneo más redondo, sin embargo, este tiene los ojos mucho más oscuros que este. Vamos, lo que mencionabas ahorita del color de los ojos, este cachorro tiene los ojos un poco más claros, en un color muy aceptable todavía. Sin embargo, este cachorro, que el cráneo es más redondo, no tiene las líneas de tajo, sí tiene los ojos bastante más oscuros. Pues yo quisiera tomar esta imagen como ejemplo, Lalo, para comentarle a nuestros televidentes, que a veces no tienes, más bien, nunca tienes todas las características que tú buscas en el perro. En este caso, y la cabeza no me gusta, pero el color de los ojos, no estoy hablando de la forma, sino el color de los ojos me gusta más en este perro que en este. Pues hay que... Aquí es donde entran las variantes, doctor. Cuando el juez está dentro de la pista, él es el que está viendo estas características, él está viendo la diferencia en los colores de los ojos, él está viendo el tajo de la cabeza de uno, contra el otro que es ligeramente más redondo el cráneo, y lo sigo un poquito más estrecho. Y cada juez, en su punto de vista, va a valorar al cachorro o al perro que esté viendo en ese momento, y él tendrá que tomar una decisión. Y por eso a veces vemos que unos jueces premian a un perro, y otros jueces premian a otro. ¿Por qué? Porque hay diferentes circunstancias en las que cada persona, o cada juez en este caso, valora o le da diferente valor a cada una de las puntuaciones que está viendo en la pista. Y muchas veces esto no lo vemos desde fuera, o no estamos dentro de la cabeza del juez, y dice, es que la espalda, mira cómo dejó afuera el perro. Pues sí, pero es que el movimiento, pues es que la cabeza, es que la mordida. De hecho, hace un rato pasamos una diapositiva, nomás que no alcancé a hablar de ella. Una diapositiva en donde hablaba de los labios. Los labios tienen que ser de color negro sólido. A ver producción, si nos podemos regresar. Esta diapositiva. Es importante ver el color completamente negro de los labios, superiores e inferiores. Incluso, no nomás el labio, sino la encía por dentro, mientras más oscura sea, es mejor. Hay muchos Doberman que les faltan, que tienen falta de pigmentación, incluso color rosa, y eso no es descalificación, pero son faltas. Ya depende de tu manejador, ya depende del juez, si lo ve o no lo ve, o hasta dónde lo va a evaluar o no lo va a evaluar, para subir o bajar puntos. Entonces, son de los detalles que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Siguiendo con los ojos, pues ahí tenemos uno de ojos más claros. Bueno, los ojos más claros, pero en este caso es un Doberman de color sepia, color café. Por lo tanto, los ojos, se permite que el color de los ojos sea del color del pelaje del perro. Entonces, dependiendo el color, qué tan intenso sea el sepia, el color café del pelaje del perro, se va a permitir el color del ojo. En el caso de los sepias, pasa mucho que el párpado es más clarito, y entonces de repente pareciera como que tenemos el ojo más claro. Y no. De hecho, los manejadores, cuando vamos a entrar a una pista, de repente maquillamos el párpado para ponerlo del mismo color del pelaje, y entonces se ve el ojo muy oscuro. Porque el ojo sí lo tengo oscuro, sin embargo, el párpado me hace ver como si el ojo fuera claro. Entonces, son de los detalles que ya como manejador vas buscando. Muy bien. En cuanto a las orejas, son de implantación alta, se llevan levantadas y recortadas a una longitud relacionada con la cabeza. En los países donde se prohíbe la amputación estética, las orejas completas se valoran de igual forma. Se desea que tengan un tamaño mediano con la orilla anterior bien pegada a las mejillas. Bueno, aquí están mencionando, aquí tenemos dos ejemplos de dos perros que están cortados de orejas con su implantación alta, completamente levantadas las orejas. Eso sí es bien importante. Si nosotros vamos a cortar las orejas de nuestro Doberman, es importante que levantemos las orejas. No se vale cortar orejas y que las orejas estén caídas o estén medio levantadas. Para entrar a competir es una responsabilidad. Yo corto las orejas y levanto las orejas. Si no voy a cortar orejas, tengo el otro ejemplo aquí del cachorro y vemos cómo las orejas van pegadas a lo que vienen siendo los costados de la cabeza del perro. Entonces, así es como se debe de ver, porque también de repente vemos orejas que se abren. No están cortadas, pero la implantación está muy arriba y se abren las orejas. Eso tampoco es correcto. No porque no corté las orejas, significa que el implante de orejas que tengo es correcto. Sí tenemos en algunos casos perros que no está cortada de oreja, pero las orejas en vez de estar pegadas al cráneo se abren demasiado. Señores, no le cambien. En un momento regresamos aquí en su programa. Perros al aire. Bueno, pues después de que Hugo me mandó a comerciales sin avisarme, ahora sí, mi Doc, vamos a continuar con el estándar, por favor. Pues mire, permíteme, después de ser tan abruptamente interrumpido, por esta persona, falta de educación, menciona el cuello, que en relación a la cabeza y el cuerpo tiene una buena longitud, es compacto y musculoso, su línea es ascendente y galantemente curva, de posición derecha, mostrando gallardía. Bueno, una de las cosas que normalmente tratamos de buscar es, si ustedes ven en el Doberman, nosotros le llamamos el cuello de ganso, es ligeramente curvo en la parte superior, y va bajando y entra directamente a los hombros, suave, generalmente, el largo de la cabeza, vendría a ser el largo del cuello, de la nuca, a donde se insertan los hombros. Entonces, tú dices, si yo tengo un Doberman que el largo de su cabeza es el largo de su cuello, tengo un cuello lo suficientemente largo, sin que caiga en el exceso, porque un cuello demasiado largo, también es equivocado. Entonces, buscamos, el largo de la cabeza es aproximadamente el largo del cuello, buscando que tenga esa posición de ganso, ligeramente arqueada en la parte superior. Ya entrando de lleno al cuerpo, Lalo, ¿pudiera decirme, o explicarme, dice aquí, la cruz debe sobresalir en altura y longitud, principalmente en machos, de manera que la espalda muestre una trayectoria ascendente desde la grupa? Bueno, aquí estamos viendo cómo, tanto en el dibujo, como en el Doberman. ¿Qué te parece si recordamos lo que es la cruz, Lalo? La cruz viene siendo esto, es donde están las escápulas, la parte superior de la escápula, donde se encuentran las dos escápulas, la izquierda y derecha, esta es la cruz del perro. Vamos a buscar, esta es la parte superior que mencionabas, y viene cayendo el cuello, sobre los hombros, y es toda la parte superior de la espalda del perro, hasta llegar a la grupa, y la posición de la corta. Lo vamos a ver, tanto en el dibujo, como en el perro, esta es la parte más alta de la que nos mencionabas ahorita. Menciona que la espalda es corta, dura, ancha y bien musculada. El lomo, que es la continuación, la región lumbar debe ser ancha y con bastante músculo. Las hembras pueden tener la región lumbar un poco más larga, ya que necesitan este espacio durante la gestación. Bueno, lumbar nosotros le vamos a llamar aquí donde están las vértebras, esto es donde termina el costillar y donde empieza la cadera o la grupa. Este espacio es lo que llamamos el área lumbar, aquí es donde de preferencia buscamos un perro que sea completamente cuadrado, la altura que tenemos del piso a la cruz es la misma altura que vamos a tener, de donde la quilla, la parte de enfrente hasta la parte posterior del perro. Como vemos aquí, el cuadro que tenemos aquí es el mismo cuadro que tenemos acá. Se le permite a las hembras que esta parte lumbar o hijares, que también se le menciona, sea un poquito más largo, porque es donde cargan los cachorros, por eso a las hembras se les permite que esto sea un poquito más largo. Dice, la grupa forma un pequeño declive desde el sacro y hacia la implantación de la cola, no muy notorio, dando una impresión redondeada ni recta ni caída, bien ancha con una fuerte musculatura. Bueno, esto es lo que vemos aquí nosotros, como la grupa cae ligeramente, y vemos como la implantación de la cola sale de ahí. Esto es lo que nos están hablando, normalmente estamos hablando de entre 25 y 30 grados, perdón, lo que tenemos aquí nosotros entre la grupa y el implante de la cola. Mismo que estamos viendo acá dibujado en un perro real, que estamos tratando sin ver los huesos, estamos tratando de demostrar cómo está estructurado el perro, para verlo en un perro real y verlo en un dibujo. En cuanto al pecho, la longitud y profundidad del pecho debe estar relacionada con la longitud del tronco, de manera que la profundidad del pecho, con costillas ligeramente abultadas, se aproxima a la mitad de la altura de la cruz. El pecho tiene buena anchura y es muy notorio del ante, o sea, del antepecho. Bueno, aquí mencionamos lo que es el frente del pecho, la quilla del perro. Vamos a ver lo que ya habíamos mencionado, la altura de la cruz al codo, es la misma distancia que del codo al piso. Y también nos menciona que son ligeramente abultadas. Abultadas vamos a mencionar, en este estándar se le menciona abultado, pero es arqueadas, son ligeramente arqueadas las costillas, porque no estamos buscando un costillar redondo, buscamos un costillar que parezca un barril, a barriladas. Queremos que estén ligeramente arqueadas las costillas, como si fuera un arco, para tirar arco flechas, porque esa es la capacidad torácica con la que nuestro perro va a contar para recibir oxígeno y trabajar. En cuanto a la cola, es de implantación alta y amputada corta, cuando se hace el corte de cola, quedando dos o tres vértebras visibles. En países donde las amputaciones están prohibidas, se puede mostrar el perro con la cola de longitud normal. Bueno, aquí estamos viendo cómo están, en este caso los dos perros tienen la cola amputada, están cortados de cola, en el caso de este perro tiene alrededor de tres vértebras en el largo de la cola, aquí le dejaron dos vértebras a este otro perrito, en el dibujo vaya, y obviamente cuando hablamos de que al perro no se le amputó la cola, la cola tiene que llegar mínimo al corbejón, la punta de la cola, si tú la agarras y la extiendes abajo, tiene que venir a dar a la parte superior del corbejón. Muy bien, seguimos con las extremidades, la loyana recta final dice, miembros anteriores en general vistos de cualquier ángulo, deben mantenerse rectos, perpendiculares al suelo y de fuerte estructura. Los hombros, la escápula se presenta bien adherente al costillar, por ambos lados bien musculada, sobrepasando a las espinas vertebrales superiores. Bueno, aquí tenemos unos dibujos que nos van a demostrar más o menos lo que estás mencionando, aquí estamos hablando cuando un perro tiene los codos por afuera de la caja torácica, así es como lo vamos a ver, cuando a un perro le falta profundidad de pecho, le falta la profundidad de la caja torácica, los codos se esconden por abajo, y lo normal es que vamos a ver como las patitas se abren, salen como si fuera una letra A, porque no tienen donde soportar los codos. En este caso estamos viendo como este perro sí tiene soporte, pero está vencido de las muñecas, entonces a este perro las manos son las que se le salen nada más, y en este caso el perro está vencido, pero de las muñecas hacia abajo, hacia adentro, entonces en estos cuatro casos es algo que no estamos buscando, aquí estamos viendo como el perro en líneas rectas, si yo pintara dos líneas rectas aquí, el perro estaría realmente dos líneas paralelas una con la otra, desde los hombros hasta llegar al piso. Muy bien, dice, en cuanto el brazo es de buena longitud con una buena musculatura, formando un ángulo en la escápula de 105 a 110 grados, los codos bien pegados al cuerpo sin verse hacia afuera, el antebrazo fuerte y recto de buena musculatura, la longitud debe estar en armonía con todo el cuerpo. Pero nomás antes de, a ver producción, podemos regresar a la anterior, a la diapositiva en esta, aquí vamos a ver lo que les mencionaba yo de la caja torácica, como es como si fuera un arco por ambos lados, no tenemos un barril acostado, tiene que estar en esta posición para que las escápulas y los brazos descansen sobre la caja torácica y le den la fuerza que necesita. Ok, ahora si continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Mencionábamos que la escápula viene siendo este hueso, aquí, este es un dibujo más antiguo, porque por ahí del 94 para atrás, buscaban en los estándares que tuvieran 90 grados de angulación aquí en estos dos huesos. Hoy por hoy se te permite, desde 90 obviamente que es lo que más buscamos todos, hasta los 110 grados que estás mencionando ahorita. Aquí vemos un poquito más abierto, la posición de la escápula con, ¿cómo se llama este hueso doctor? Húmero. Húmero. La escápula con el húmero es poco más abierto que los 90 grados. Aquí si tenemos una angulación de 90 grados entre la escápula y el húmero. Muy bien, dice el metacarpo es de huesos fuertes, visto de frente, recto por los lados, con una pequeña inclinación, máximo 10 grados. Los pies delanteros son cortos, cerrados, los dedos son redondeados y hacia arriba, como si fuera un pie de gato, uñas cortas y negras. Bueno, aquí estamos viendo, tanto en estas diapositivas, otro detalle que se nos estaba pasando, tú vas a tener esta angulación, pero tú puedes tener esta misma angulación en esta posición o en esta posición. Nosotros tenemos que tener la parte de arriba de la escápula en línea con el codo y abajo. Entonces, si ya yo sé que esta angulación la tengo correcta, porque los mismos 90 grados o 110 grados los puedo tener ligeramente girados hacia abajo o girados hacia arriba. Y entonces ya no podría yo alinear la parte superior de la escápula con el codo. O si las pongo demasiado giradas, entonces tampoco quedaría la escápula con el codo. Me quedaría chueca esta línea. Entonces, es importante ver la parte superior de la escápula con el codo y ahí es donde yo voy a sacar mi angulación. Ahora sí, nos vamos a la diapositiva de las manos. Aquí estamos viendo cómo la mano del perro está vencidos con los dedos muy estirados, como si tuviera pie plano. En este otro caso vemos que es prácticamente como si fuera un barrote recto, la muñeca fuerte y sólida y los dedos perfectamente cerrados, como si fuera la pisada de un gato. Eso es lo que el estándar nos marca. Aquí lo estamos viendo. Es importante mencionar que las uñas son de color negro, los cojinetes también son de color negro. Dedos bien cerrados y la muñeca sólida y fuerte con el resto del brazo. Mémbros posteriores en general, visto de atrás y debido a su buena musculatura pelviana y de la grupa, son anchos y redondeados. Los músculos que corren desde la pelvis hasta los músculos de las piernas dan como resultado en el área del muslo, las rodillas y piernas sea bien ancha. Son fuertes y de posición paralela. Bueno, aquí vamos a ver lo mismo que estábamos buscando en el frente del perro, que fueran rectos, que tuvieran fuerza. Aquí vamos a ver los corbejones que están hacia afuera. El corbejón es esta parte. Aquí vemos como la parte superior del corbejón está apuntando hacia afuera. En este caso se llaman corbejones de vaca. Cuando el corbejón está hacia adentro, tenemos falta de masa muscular, corbejones hacia adentro, corbejones hacia afuera. Y aquí vemos un perro que está correctamente. Vemos como los dos corbejones están perfectamente paralelos uno con el otro. La misma estructura, cuando estás bien hecho, te hace una masa muscular mucho más fuerte. Y no vemos las rodillas, las rodillas están escondidas por detrás. Así es como quisiéramos nosotros o queremos que todos los perros sean de su posterior. Si los muslos son bien anchos y largos, con fuerte musculatura, buena angulación en la articulación de la cadera. Rodillas fuertes formadas por el muslo, pierna y patela o rótula. La angulación debe ser de 130 grados. Pierna de longitud mediana en armonía con toda la extremidad. El largo del fémur es el largo de la tibia y peroné y es el largo de los corbejones. Bueno, aquí vamos a ver lo que estás mencionando. Las angulaciones de, aquí tenemos 90 grados de la cadera con el fémur, pero aquí ya tenemos los 130 grados que estás tú mencionando. En este caso es un poquito más abierto, este perro es un poquito más angulado. Sin embargo, tenemos los 30 grados acá arriba en la cadera y cuando tú tienes la distancia, ahí me han de perdonar un poquito, la distancia del fémur tiene que ser del mismo tamaño. Nosotros vemos este hueso que es del mismo tamaño de este hueso y es ligeramente más corto el corbejón. Esto es lo que nosotros estamos buscando cuando buscamos un posterior. El ángulo trasero puede variar un poquito, puede ser desde 130, puede ser un poquito más acercándonos a los 120. Sin embargo, tengo que tener un balance en el tren trasero con mi angulación delantera para poder tener un balance a la hora de mover. Lo que aviente adelante, aviente atrás. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Hablando de corbejones, son medianamente fuertes, paralelos. Aquí se unen los huesos de la pierna con los del metatarso, formando un ángulo aproximado de 140 grados. En cuanto al tarso, es corto y perpendicular al suelo. Los pies traseros, como los delanteros, son dedos cortos, redondeados y cerrados, uñas cortas y negras. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Aquí estamos viendo otro ejemplo, en donde estamos viendo la cadera del perro, el fémur. Aquí estamos hablando de esos 120 a 130 grados, tanto en el fémur como en el tibia perone. Y volvemos a ver cómo el corbejón es ligeramente más corto que estos dos huesos. La angulación que tengo aquí va en balance con la angulación que tengo adelante para poder tener el movimiento que mencionábamos. Y vemos dedos bien cerrados adelante, bien cerrados atrás, con uñas negras. Aquí tenemos un ejemplo de un perro que está muy recto, no tiene rodilla, no tiene prácticamente nada de angulación. Aquí tenemos uno en donde la angulación que hay entre el fémur y tibia perone, sí es correcta. Sin embargo, la angulación entre tibia perone y el corbejón es exagerada. Entonces, aquí perdemos el balance del perro. Y aquí en esta otra diapositiva, vamos a ver un perro que está correcto, en donde tenemos la misma angulación, los 130 grados que buscábamos aquí entre la cadera y el fémur, mismo que vamos a tener entre el fémur y tibia perone y el corbejón. Esto es lo que nos hace un perro más balanceado a la hora de mover también. Y volvemos a lo mismo que habíamos mencionado, uñas negras, dedos bien cerrados, corbejones, digo, perdón, cojinetes negros también. En cuanto al movimiento, tiene una especial importancia tanto para su capacidad al trabajo como para su apariencia. Debe ser elástico, elegante, ágil, libre y espacioso. Los miembros anteriores se abalanzan lo más posible hacia adelante. Los miembros posteriores dan el empuje fuerte y necesario, logrando buena distancia. El miembro anterior de un lado y el posterior del otro lado se dirigen hacia adelante al mismo tiempo. Buena rigidez en la espalda y articulaciones. Aquí estamos viendo el movimiento de ida y vuelta. Ahorita vamos a ver de lo que mencionamos de los movimientos laterales. Aquí vemos cómo el codo va perfectamente pegado a la caja torácica. En ambos casos, cuando va hacia atrás y cuando va hacia adelante. En línea recta hasta la punta de los dedos. Y en la parte de atrás, en el posterior, también vemos cómo sale de la cadera en línea recta hacia abajo. En ambos casos, vamos buscando el centro sin cruzarlo. No podemos cruzar el centro. Sin embargo, sí puede ir y buscar el centro a la hora de trocar. Es lo que se busca. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Ahora sí ya tenemos el movimiento lateral del cual nos mencionaban ahorita. Vamos a ver el balance del que estábamos hablando ahorita es este es el punto de gravedad, el centro de gravedad de nuestro perro. Y fíjense cómo podemos tener un triángulo perfectamente marcado. Lo que mi perro avienta adelante es exactamente lo mismo que mi perro avienta atrás en un balance, buscando el centro donde las patas no se cruzan. Simplemente llegan a un mismo punto. Eso es. En un dibujo y aquí en un perro real vemos la pata delantera, la pata trasera empujando y pateando hasta atrás con su línea central buscando el centro de gravedad del mismo perro sin cruzar las patas en el centro. Esto es lo que nosotros buscamos con la espalda sólida y fuerte. No se vayan, regrasamos. Vayan por sus papitas. Perros al aire. Tragándose mis papas, porque yo estoy, hable y hable y el traje y traje. Comiéndose las papas. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Como quieras bien, no te comas las papas. Al aire, tres, dos. No te comas las papas. Qué necio eres, compadre. Qué bárbaro. Bueno, a ver producción, tendremos por ahí un video del movimiento de un dogma porque quisiera que la gente pudiera ver un poquito lo del movimiento y lo que hemos estado tratando de explicar. Aquí este es un video de un evento de la Federación Carnófila Mexicana en la Ciudad de México. Aquí vamos a ver cómo el juez llega y revisa la cabeza, los dientes, que ahorita hablábamos de ellos. Revisa los dientes largo de cráneo y hocico, los hombros, la caja torácica. Vamos viendo cómo revisa la parte superior, que tenga sus testículos, rodillas, la grupa. Está revisando y ahora le va a pedir un movimiento de ida y vuelta. Quiere ver cómo el perro mueve, lo que mencionábamos ahorita. Ida y vuelta, qué tan limpio es, cómo mueve adelante y atrás. Si busca el centro, no lo busca. Aquí vemos cómo lo busca. El juez está viendo el ida y vuelta del perro. Aquí el manejador llega, termina dejando que el perro solo se pose para que el juez lo revise y lo vea si el perro se para bien, si tiene buenos aplomos adelante, buenos aplomos atrás. Como el mismo perro natural, sin la ayuda del manejador, pueden llegar y pararse. Porque los manejadores a veces somos un poquito mañosos y corregimos algunos detalles que no queremos que el juez vea. Vamos a continuar con el estándar de la raza. ¿Qué más tenemos producción? Tenemos la piel ano en todo el cuerpo. La piel es pigmentada y apretada. El pelaje es característico corto, duro y denso, bien pegado, liso, uniformemente repartido sobre la superficie del cuerpo y no se permite la lanilla interna. Los colores deben ser negro o café, con marcas limpias, bien delimitadas, de color rojo, óxido. Las marcas se encuentran en hocico, mejillas, cejas, garganta, dos manchas en el pecho, en metacarpos, metatarsos y pies. En la parte interna de los muslos, región perianal y protuberancias. También es permitido el color rojo o sepia. Bueno, de hecho, en la Federación Canófila Internacional y en la Federación Canófila Mexicana solamente se te permite el color negro y el color sepia. El color azul y el color acebelino no se permiten en la Federación Canófila Internacional. Estos colores solamente trabajan en el American Kennel Club. Si de repente todos los perros, sobre todo los de color sepia, traen el gen y de repente reproducen algún perro en este otro color. Sin embargo, esos no son permitidos para entrar a pista y competir. ¿Sí? Aquí en México o en todo lo que signifique Federación Canófila Internacional. Aquí tenemos ahora un doberman blanco. Más bien, perdón, un doberman albino. Blanco, si tuviera la nariz pigmentada, los labios pigmentados, los párpados pigmentados y los cojinetes pigmentados. En este caso, párpados blancos, nariz blanca, labios blancos, cojinetes blancos, este es un perro albino. Hoy por hoy no tenemos doberman blanco, tenemos doberman albinos. Y sí, hay creadores que se están dedicando a crear el doberman albino, pero, bueno, como creador responsable y cuidador, que la raza me importa mucho cuidarla, un perro albino siempre va a tener problemas de sordera, problemas de la vista, problemas de displasias, o sea, ¿por qué vamos a buscar problemas cuando ya tenemos el doberman en colores firmes, sin problemas de sorderas y de vista, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, si son colores, o es un color muy exótico, más no es deseado y en cualquier parte del mundo es descalificación. Y ya para terminar, Lalo, tenemos la ficha técnica donde menciona que es un perro de tamaño grande, promedio de vida es longevo de 14 años, nivel de energía alta, convivencia con niños medios. Fíjate que aquí en donde hablas tú de convivencia con niños media, es media si tú no lo enseñas a convivir con la familia, si el perro crece y vive con la familia y lo sacas a pasear y lo ejercitas en el parque y lo peloteas, esto de media lo conviertes en alta fácilmente. Convivencia con mascotas baja que también comparto contigo en la socialización. estábamos hablando ahorita también. Instinto alto en vigilancia, alto en protección, ladra mucho, tira pelo. Es importante diferenciar, vigilar, muchos perros ladran, esos vigilan. Proteger, protección es el perro que cuando se necesita sí sale y responde. Por eso en este caso estamos hablando que aquí en ambos puntos el doberman es alto en vigilancia y alto en protección. Dice el largo de pelo es muy corto, es alemán, ya lo habíamos mencionado, trabaja como policía, milicia, deportes, de guardia y protección. Peso promedio en hembras 32 a 35 kilos, el macho de 40 a 45. La estatura promedio en la hembra es 63 a 68 centímetros. En cuanto al macho hablamos de 68 a 72 centímetros, es un perro de una facilidad muy alta para entrenar, su clima es de frío, caluroso, o sea, se adapta muy bien a cualquier clima, lo veíamos corriendo en la nieve ese momento. Es muy inteligente y protector de mente y cuerpos activos, una gran mascota si le dedicas el tiempo que requiere, como la mayoría, debe ser socializado y educado a temprana edad como la gran mayoría para evitar que se desarrollen problemas de conducta. No tolera con lo molesten, bueno, ahí dice porque los niños deben ser educados al respecto, pero yo creo que con una buena educación no hay problema, pero sí es importante lo que estaban hablando aquí de sociabilizarlo, ejercitarlo, todo esto es lo que finalmente va a venir a formar a un gran perro, a un doberman. Ahora, esto no es solamente para un doberman, esto es para todas las razas. El ejercitar a tu perro, el pasear a tu perro, el sociabilizar a tu perro con niños, con otras mascotas, con adultos, que respeten la comida, que respeten los muebles de tu casa, todo eso es, son principios de vida, pero cada quien es arquitecto de su destino y cada quien entrena y trabaja a su perro a su manera, entonces, de repente decimos, oye, es que ahí hay un perro muy bravo, ¿por qué? Porque tuvo un dueño que no fue responsable. Oye, este otro doberman es, pero parece que le falta nada más hablar, es que tuvo un dueño responsable. Entonces, esas son las diferencias que podemos tener entre grandes perros y perros que después hablamos de ellos, pero mal. Hablamos anécdotas que después decimos, ¿por qué esto? ¿por qué qué? Le faltó dueño, le faltó alguien que fuera realmente responsable. Ya para terminar, tenemos las faltas que menciona que cualquier desviación de los criterios antes mencionados deben considerarse como una falta y la gravedad de ésta se considera en proporción al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la salud del perro. Bueno, pues esto ya hay muchas cosas aquí que ya mencionamos durante el estándar, si al perro le faltan piezas dentales, si al perro le falta un testículo, si de repente el perro se ve paticortito y muy largo o demasiado extremadamente corto y patilargo, entonces, todas estas cosas o la falta de pigmentación en los ojos son cosas que pueden llegar a ser faltas o incluso en algunos casos hasta descalificaciones. Siento que peso más tú no Hugo, que pesas más de la sabiduría que nos transmitió. Yo por las papas, más que nada las papas ahí. Ah, hubo papas. Sí, bueno, yo tocó, aquí estaba, aquí hablaba y comía, hablaba y comía Dalo, pero bueno, muy bien aquí con los papas. Oye Hugin, yo quiero aprovechar este momento hablando de la raza tan representativa para el señor Garza presente y mandar un pequeño, aprovechar por un pequeño homenaje aquí, pues, hay humildemente, ¿verdad?, si no es en producción, me ponen las fotos ahí, donde vemos, pues, que ha hecho él una gran trayectoria participando en pistas a nivel nacional e internacional y, pues, nada más mencionar, no quisiera acabar el programa sin mencionar aquí al gran precursor de la raza Doberman, al menos aquí en México y Latinoamérica y, pues, hay quien dice que aquí en México Doberman se dice Lalo Garza, ¿verdad? No tanto, no tanto. No, claro que sí, claro que sí, este, pues, un poco modesto aquí el señor, pero sí, 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 ya son 30 años, Dalo, 30 años de andar aquí tras el Doberman desde aquel Camelot, desde la Golda, desde perros ya muy, muy memorables, ahí tu vida, aquí tenemos con Gaucho, otro de los, de los que marcó tu vida ahí en, en las pistas y, pues, la verdad que, que bueno y la verdad que sí, eres un maestro, es un maestro en toda la estación de la palabra, ya sea con Doberman o con perros, pero más con Doberman, yo le he tocado ver en pláticas con argentinos, con americanos, canadienses, este, y en inglés, ¿eh? en inglés, es bueno, es bueno, no es menonita, solamente es blanco, es blanco, cuéntamelo, oye, perdón, cuéntamelo, ¿qué puedes sacar de 30 años en Doberman, has visto evolución, has visto, vamos para adelante, al menos en México, no a nivel mundial, vamos a México, vamos para adelante, vamos para atrás, ¿qué estamos haciendo con la raza Doberman? Vamos para adelante, si hemos avanzado, yo, mis primeros mejores de exposición que tuve con Doberman fueron en el 89, más o menos, con un Doberman que hoy, si lo quisiera yo meter a una pista, pues sería una mascota, así ha ido cambiando la raza, y las razas, todas las razas en México, o sea, ha habido una evolución muy grande, sin embargo, hoy te puedo decir con mucho gusto que muchos creadores y muchos manejadores mexicanos ya empezamos a ir a las nacionales tanto de Argentina como de Estados Unidos, y eso, simple y llanamente, se va a reflejar al pasar de uno, dos o tres años más, en todavía una mejora más grande para la raza en el país de México. Pues ya nada más tenemos una mención para la página doberman.mx y Perros en Acción, creo que son latinoamericanos también, que tuvieron su aporte en las imágenes y diapositivas que vieron en la publicación del estándar. Pues ya nos quedamos sin más, Lalo, hay anécdotas, hay muchas anécdotas como la del... sobre la raza doberman, miles de anécdotas, más la de usted que nos pudiera mandar a la página de Perros al Aire en Facebook o en Twitter arroba Perros al Aire MTY, estamos a sus órdenes para recibir comentarios, críticas conflictivas, sugerencias, saludos, cumpleaños, todo el mundo. Pero lo que voy a las anécdotas es una de las más reconocidas y las más famosas es la de aquella perra doberman, de las Torres Gemelas. Sí, una perrita doberman que después de trabajar y después de días intensos que sucedieron en esa época, días muy duros, todavía ve a un bombero que estaba prácticamente ya derrumbado, estaba cansado de tanto trabajar porque fue una situación muy fuerte y todavía va y con su lengua va y lo agradece todo el esfuerzo que ha hecho y lo anima para seguir adelante. Entonces, ahí todavía son muestras que tenemos de la nobleza que la raza doberman realmente tiene en el fondo. Pues no nos queda más que despedirnos, Lalo, es un programa que en lo personal me gustó mucho, lo disfruté mucho, espero que a ustedes también les hayan gustado, arrasó la raza doberman en esta habitación, entonces los invitamos para que el próximo sábado último de junio, último sábado de junio, voten por su raza, voten, voten, voten por su raza. Saludos. Pero el próximo sábado no se pierdan, pero se le de que tengamos un tema igual interesante que este, no me quiero despedir antes, mandar un saludo al Azteca Doberman Club, que es el encargado de hacer las nacionales. El club oficial ahorita a nivel nacional es donde se hacen las nacionales y yo quisiera agradecer que en la nacional pasada me invitaron a juzgar la especializada de cachorros. Muchas gracias a todos por la confianza y señores, no nos quedan que no nos quedan ¡Vámonos! ¡Fiesta! Nos vemos el próximo sábado, esto fue ¡Pero Salve! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!